Hola, hola mis chicas Entremes sean bienvenidas a su espacio Entremes Mujer por EduMás Televisión en los canales 81 y 1081 de Claro TV, asimismo a través del canal 17. Recuerda que somos la plataforma comunicacional del Ministerio de Educación y yo como siempre en muy buena compañía de Frida Tejeda. ¿Cómo estás Frida? Yo feliz de la vida Rosa de estar contigo y con todas esas mujeres que nos siguen en Entremes Mujer y también esos hombres. Claro que sí. Que sabemos que están ahí sintonizando nuestro programa Entremes Mujer. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como EduMásRD y EduMásTV. Así es, tenemos hoy un contenido refrescante de primera para edificar a las mujeres en todas sus facetas, asimismo a los caballeros. Claro que sí. Te cuento que tenemos equilibrio entre familia y trabajo. Y emprendimientos femeninos también, esas pautas que debemos de tener, así que el programa de hoy está sumamente completo. Así es, pero antes como siempre vamos a pasar a nuestra acostumbrada frase del día y dice así Frida, el primer amor de una mujer debería ser el amor propio. Ginny Tiney. Y es que nosotras de verdad tenemos que amarnos. Claro que sí. Uno no puede decir de que no porque hay que ser humilde. Claro que sí, la humildad sobre todo, pero uno tiene que amarse, mimarse, respetarse, mirarse al espejo mujeres y valorar eso que somos. Porque la verdad Dios nos hizo perfectas y tenemos que agradecer por todo lo que somos y por todo lo que podemos hacer y lograr. Y sobre todo Frida, el amor propio que debe ser el vestido de gala que debe lucir toda mujer en cada ocasión de su vida. Pero tenemos también una breve reseña de esta fascinante mujer del séptimo arte, Ginny Tierney. Claro que sí. Y es que Ginny Tierney fue una actriz de cine y teatro estadounidense, famosa por su belleza, oye Rosa, famosa por su belleza, la mujer más bella de la historia del cine. Fue nominada al Oscar por su papel en la película Que el cielo te juzgue. Por bella. Me imagino que fue por bella. ¿Y tú sabes quién decía eso? Su productor. Así es. Su productor se encargó de decir que ella era la mujer más bella del cine en donde se presentaba en todas sus películas. Ojos azules. Bellísima. Hay que buscarla ahí y también deleitarse con sus películas. Pero ahora vamos a deleitarnos con un segmento, el entérate con nuestra compañera George Mary Sosa. Adelante, Geo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola mis chicas. Gracias. Como siempre, yo feliz de acompañarles. Y en este día, pues, en el entérate de hoy, quiero compartir con ustedes la historia de una niña quien en una presentación de la escuela se queda sin pareja y viene su padre a rescatarla. Se trata de una niña que durante las fiestas patrias de su país natal, Chile, estuvo en una coreografía con algunos compañeritos de la primaria. Y pues, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con su compañerito. Sin embargo, para que ella no se quede bailando sola, ella llama la atención de su papito que está en la audiencia y le dice para que suba a acompañarla. Y de inmediato, él sin pensarlo, con todo un acto de valentía, pues, sube a acompañar a su niña. Demostrando que la masculinidad positiva sí existe y que realmente debemos como padres estar para todo lo de nuestros niños, para todo lo que necesitan. Allí se puede ver también cómo él se extrapoló y se estuvo, se mantuvo ahí muy de cerca, ya que para saberse esa coreografía de él costillar una música emblemática que se baila en Chile, tiene que haber sido porque estuvo en los ensayos o porque estuvo acompañándola en los ensayos en la casa, quizás practicando. Y nosotras desde este espacio, Entre Más Mujer, invitando siempre a la familia a integrarse a todo lo que tiene que ver con la educación de sus niños. En nuestro país, lamentablemente, vemos una ausencia muy notable de padres que no acompañan a sus niños en diferentes reuniones, en las reuniones de padres, en actividades. Y, pues, queremos, queremos que realmente esta emotiva, esta emotiva, esta presentación y esto que traemos hoy en el día de Entérate, pues, les sirva para motivación. También motivar a nuestras mamis entre mes para que con todo el amor y la dulzura que nos caracteriza puedan y podamos incidir en nuestros maridos o en esos papás de sus niños para que puedan acompañarlos y que esto fortalezca su autoestima. Este ha sido el Entérate de hoy. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti, Jormer y Sosa, por compartir tan hermoso y emotivo mensaje a través de la Entérate. Y la verdad es que es muy importante cuando vemos que nuestros padres siempre se están ahí apoyándonos, yendo a esa reunión del colegio o cuando se requiere la universidad, es algo precioso. La verdad que tengo un papá que sí lo hizo y es una exhortación en el Entérate de hoy de que todos los padres también pueden apoyar a sus hijos cuando se les requiere en cualquier lugar educativo. Así es. Felicitamos a esos padres que lo hacen y a los que no lo hacen a menudo, pues, a que se atrevan, se motivan a hacerlo, que se puedan motivar de manera propositiva, porque suma, sin lugar a dudas, a la seguridad de la mujer cuando tiene a un padre presente. Nosotras seguimos presentes aquí, pero vamos a una breve pausa, nos vamos a una breve pausa y al regreso muchísimo más de Entremes Mujer. ¡Gracias!